Vivi, Gaitán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más queridas y conocidas, caracterizándose como una de las relaciones más sólidas en el mundo del espectáculo con más de 26 años de matrimonio. Vivi y Eduardo tienen cinco hijos, Eduardo, Ana Paula, Alejandra y sus gemelos Manuel y Daniel. Recientemente, la familia de Vivi y Gaitán pasó por un triste momento debido a la partida de este mundo del hermano del actor Eduardo Capetillo, el torero Carlos Arruza. Ahora la familia Capetillo-Gaitán pasan por otra lamentable noticia. Hace unos días, la hija de los actores, Ale Capetillo, informó que se había mudado a Madrid, España, y aunque no se conocen los motivos, la joven se mostró feliz por su cambio temporal de residencia, acompañada por una de sus amigas, quien al parecer sería cómplice en algún proyecto. En sus redes sociales ha manifestado lo mucho que quiere y extraña a su familia. Igualmente, luego del incidente que ocurrió en los pasados días en España, los seguidores de la hija de Vivi y Gaitán estaban muy preocupados por su vida, por lo que ella misma dio noticias manifestando que estaba bien y que afortunadamente estaba lejos del lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, Ale Capetillo reveló una devastadora noticia y pidió ayuda a sus seguidores. La hija menor de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, muy sorprendida, comunicó que recientemente se enteró que salió positiva a la enfermedad que se vive actualmente. También aprovechó para pedir consejos a las personas que la habían padecido. Igualmente, dijo que se sentía muy triste por estar lejos de su familia. Esto digo, vengo con la noticia de que di positiva a la enfermedad actual. Y gracias a Dios, dentro de todo, me siento bien. Siento como una gripa. Ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva, sí me entró un bajón, justamente porque estoy lejos de mi familia. Normalmente cuando me enfermo, estoy con mi familia. Me están apapachando y ahora estoy tan lejos. Aislada y me entró el quiero estar con mi familia y ni modo. La joven de 22 años agregó que va a estar más activa en las redes sociales, dando detalles de cómo va evolucionando. Por el momento, siente como una gripa. Esto dijo, me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo, gracias a Dios, estoy bien. Vengo a pedirle su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron. Con cariño, brindamos nuestras oraciones para su pronta recuperación. Para nosotros, es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué consejos le darías a Ale Capetillo. Déjanos tus comentarios.